Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para llorar. También dice Mateo, dichosos los que lloran porque serán consolados. Así que en este tercer día podemos preguntarnos ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué es importante llorar? Y yo creo que tomamos ejemplo de María, de José, Camino de Belén para contemplar lo que Dios hace, que en vez de quedarse en lo alto se baja a nuestro nivel para compartir nuestro sufrimiento, compartir la humanidad. Que es cierto que cuando lloramos permitimos que otros nos abracen, permitimos que Dios nos abrace cuando le presentamos nuestra vulnerabilidad. Porque entramos en el género humano, nos conectamos con tantos que también sufren. Desgraciado, el que pretende que no sufre, que todos sufrimos. Bendito y alegre el que se permite llorar, el que permite que otros lo consuelen porque permite que Dios lo consuelen. Es el tema de hoy. Bienvenidos y vamos para allá. Hoy me gustaría hablar de lo que hay que confrontar Camino de Belén. Yo creo que José y María, en ese tiempo de camino, me imagino en la noche, con el frío, en un burro, José y María pensando en las cosas que no fueron. Yo creo que María y José tuvieron que confrontar la dificultad, no solamente de ese viaje, sino de que sus sueños tal vez no fueron lo que ellos pensaban. María va a tener que confrontar, pues, que su niño no va a nacer en un lugar muy sanitario. José va confrontando las habladurías de la gente, el que dirán. Y también, pues, que va a ser un padre de manera distinta para Jesús, que su idea de paternidad no es la que él se imaginaba. Y yo creo que en este tiempo de adviento, pues, también en esas imágenes encontramos una invitación a ir confrontando lo que nosotros, en este camino a la Navidad, necesitamos revisar en este tiempo de pandemia. Ha sido un tiempo diferente. Yo creo que esta Navidad va a ser diferente a la anterior y han sido Navidades muy distintas precisamente porque hemos vivido una pandemia. Hemos vivido cosas difíciles. Hemos perdido mucho. Algunos hemos perdido familiares. Tal vez hemos perdido salud. Hemos perdido, a veces, sueños, ideas de quiénes somos, de lo que queremos, de nuestra capacidad para lograr ciertas cosas. Pues nos confrontamos en este adviento. Antes de recibir al Señor, con todo esto, como José María, yo creo que hay una invitación a revisar y a ver con paciencia, con cariño, nuestras propias heridas, nuestras limitaciones. Pues yo creo que podríamos hablar un poco acerca del dolor antes del nacimiento. Jesús lo vive, José y María lo viven y a veces yo creo que como sociedad le tenemos tanto miedo a hablar del dolor, de la pérdida, de la dificultad y es parte de la experiencia humana. Tal vez, yo creo que vivimos en una sociedad como con una positividad tóxica. Vamos bien, estamos bien, vamos para adelante, no pasa nada. Yo lo he vivido en mi vida también y a veces me siento como ese meme que ha andado por ahí como este perrito aquí al lado. Todo está bien, todo está bien. ¿Y qué pasa? Pues que la realidad es que no, que no está bien. Que no estamos bien a veces, que hemos vivido cosas muy difíciles y que esas emociones de que no están bien las cosas no son del todo cosa que huir. Son dones que Dios nos ha puesto en nuestro corazón para ayudarnos. ¿Por qué Dios nos da un mundo emocional de emociones negativas? Nos puede haber hecho pura cosa de sentir bonito. Y bueno, en esta imagen nos damos cuenta por qué es importante estas emociones negativas. Porque el estar muy calmado cuando las cosas no están bien no es la respuesta apropiada para este perrito. Una persona en una situación así lo que necesita es aprovecharse de las endorfinas que salen del cuerpo cuando estamos en una situación de emergencia para correr, para cambiar la situación en la que estamos. Y nuestro mundo emocional también es un don de Dios porque tiene un propósito. Y no es bueno ni malo. Simplemente está ahí, hay que notarlo. Y yo creo que en esta pandemia pues nos hemos confrontado con ciertas limitaciones y nos hemos confrontado con el dolor. Y bueno, hay algo que se llama la paradoja del dolor que un hermano jesuita Chércoles la nombró así. Y la paradoja es esta que alguien puede vivir algo muy doloroso y salir de esa experiencia con mucha sabiduría como siendo una mejor persona más misericordiosa más santa. Lo vemos en la madre Teresa confrontada el dolor a diario y una vida de santidad y de darse a los demás. Vivía ella su propio dolor nos enteramos después con su diario espiritual y eso ella lo logró canalizar para hacer el bien. Pedro Arrupe vivió Hiroshima y Nagasaki como enfermero ayudando a la gente saliendo de de ver esas quemaduras horribles que todos hemos visto en fotografías y salió un hombre más santo ahora está abierto a su causa a la colonización y bueno hay una paradoja que el mismo dolor alguien puede vivir la misma experiencia y hacerse muy santo crecer y la misma persona y otra persona puede vivir el mismo dolor y completamente amargarse y y yo me doy cuenta que a veces cuando estoy viviendo cosas difíciles me pongo a hablar de lo mismo y nos volvemos insoportables me doy cuenta como sacerdote acompañando gente que vive la gente el dolor de manera muy distinta en el mismo hospital me ha tocado ver gente que es pura amargura y maltratos a los enfermeros enfermeras y una persona en la cama de al lado que lo que hace es que le pide al hijo que le vaya a comprar flores a la florida de la esquina para regalarle a las enfermeras y algún regalito para los enfermeros pues que pasa pues que hay una paradoja el dolor acerca del dolor que el dolor no es ni bueno ni malo pero hay una algo muy importante que es como vivimos el dolor puede ser una diferencia tremenda y este chércoles adolfo chércoles tiene esta cita dice somos el resultado de como afrontamos el dolor en nuestra vida somos el resultado de como afrontamos el dolor en nuestra vida y me ha tocado en mi propia vida tener que confrontar el dolor y en este como caminar yo me doy cuenta que yo mismo vivo así también que a veces como que lo niego ¿no? el dolor y y valdría la pena preguntarnos ¿por qué habla del dolor si duele? es una pregunta que que yo mismo me he hecho que he escuchado otras personas siempre que sacamos el tema ¿por qué hablar de esto? ¿por qué pensar en esto? ¿por qué reflexionar en esto? ¿no es mejor seguir caminando para adelante? hay tanto que hacer ¿para qué darle vueltas? y pues hay buenas razones la primera es que darnos cuenta que hemos vivido algo doloroso no es lo mismo que revivirlo ¿a qué me refiero con esto? cuando yo logro hablar del dolor en mi vida con Dios sucede algo diferente a vivir la experiencia ¿y qué es eso diferente? pues que me encuentro en un lugar donde estoy a salvo donde no estoy viviendo la realidad de la misma experiencia y y que la puedo ver esa experiencia desde otro ángulo segundo segundo si no tomamos conciencia del dolor podemos internalizarlo o externalizarlo son como dos situaciones que suceden que ese dolor al no confrontarlo al no asumirlo nos controla ¿cómo como lo externalizamos? pues hay estudios de esto cuando vivimos algo doloroso y no lo logramos procesar andamos como tirando golpes andamos tirando violencia nuestra frustración con todos los demás eso es externalizar el dolor no sabemos por qué traemos este malestar pero lo sacamos y luego también está el peligro de internalizarlo a veces suceden las dos al mismo tiempo ¿cómo lo internalizamos? pues ese dolor no lo tragamos y se convierte en un malestar que yo vivo en mi soledad y trato de buscar formas de sentirme mejor y como no puedo dormir pues me emborracho para poder dormir me drogo como me siento mal eso se siente bien o o como sin parar porque eso se siente bien y es que hay algo ahí un dolor una herida en el camino que no hemos reconocido y nos está controlando se vuelve algo que internalizamos otras formas de internalizarlo cuando llega a un lugar de autor desprecio fuerte puede ser también cosas como la anorexia la bulimia que es como un maltrato al cuerpo y generalmente sucede porque hay una herida ahí que no hemos logrado confrontar con el Señor vale la pena aquí decir que ¿cómo saber cuando es apropiado tomar ayuda por el punto de vista humano del punto de vista de ir a terapia buscar ayuda profesional bueno cuando en la oración nos damos cuenta que no hay una nueva perspectiva que no hay un sanar sino que más bien seguimos dando vueltas en lo mismo entonces yo le recomiendo que busque ayuda porque ayuda muy buena y de hecho ir a terapia le puede ayudar a alguien a mejorar su oración a mejorar lo que lleva la oración y permitir que Dios lo acompañe ahí ¿por qué más es importante aunque duela ver esto de la pérdida porque las emociones no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo yo creo que tenemos así como un miedo de que las emociones son malas las emociones negativas no hay que sentirlas pero no son ni buenas ni malas ¿qué son las emociones? son información con con nuestras emociones pues nos damos cuenta a veces nada más de que algo anda mal y entonces pues podemos comenzar a explorarlo son un don de Dios precisamente por eso cuando las logramos reconocer y confrontar y por último yo creo que este es el más importante para lo que estamos hablando aquí y que es que no entramos solos al recuerdo de aquello que es doloroso no entro solo sino que entro ahí con Dios y no entro a vivir lo mismo que viví por eso lo que decíamos al principio sino que ahora vuelvo a ese lugar viendo como estaba Dios ahí y en esos lugares dolorosos generalmente cuando los hemos vivido los hemos vivido en mucha soledad los hemos vivido pensando que Dios no tenía ese espacio que Dios no estaba ahí y si nos permitimos llevarlo a la oración lo que vamos a encontrar es que Dios es un Dios compasivo paciente misericordioso que a veces nos dice eso que viviste fue injusto ese daño que que has vivido no debió haber sucedido Dios es un Dios de justicia de verdad también Dios es un Dios de misericordia que es paciente con nosotros esas heridas nos dañan de manera que no podemos avanzar y Dios es un Dios paciente y cuando llegamos a ver esa herida no la vemos como la vivimos la primera vez sino que ahora la vivimos con este Dios a nuestro lado que nos ve con amor con paciencia con ternura que a veces nos saca un poco de nosotros y nos ayuda a reírnos de las cosas que le damos vuelta a veces sin motivo que a veces ríe con nosotros y a veces también llora con nosotros porque hay cosas terribles que nunca vieron haber sucedido pero lo importante es que vamos con Dios no solos ¿por qué ver nuestro dolor si es algo que duele? porque vamos con Dios porque no es algo a lo que hay que temer es parte de la experiencia humana bueno y podríamos decir bueno ¿y por qué se lo digo a Dios si Dios ya lo sabe? Dios lo sabe todo ¿para qué yo le voy a andar diciendo Padre? eso me lo ha dicho mucha gente y siempre me recuerda que yo me hice esa pregunta y en algún momento orando con esta pregunta recuerdo que el Señor como que me me recordaba de una experiencia cuando yo estaba en tercer grado de primaria y es una experiencia así como esta de que me subí al carro y era un día en que acababa de de recibir malas calificaciones había reprobado y yo creo que había reprobado más de un examen creo que había reprobado dos exámenes y yo me sentía como con una pena tremenda con malestar tremendo y cuando me recogí mi mamá yo creo que a la distancia ella me vio que yo venía mal tiré la mochila como niño me puse el cinturón y de malas cerré la puerta y mi madre me preguntó Pepito ¿cómo te fue hoy? y yo le dije bien todo bien así bien mi mamá seguro y yo como no queriendo hablar del tema sí todo bien muchas gracias y mi mamá pues siguió manejando y como era lo único que yo tenía en la mente pues no podía hablar de otra cosa y nos fuimos sin silencio y recuerdo que llegamos a casa y pues no hablamos de nada y fue como hasta en la cena que 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 podía hablar del tema pero antes de la cena pues aquí podríamos preguntarnos ¿sabía ya mi mamá que yo había reprobado? yo estoy seguro que sí sabía que era época de calificaciones por eso me preguntó ¿cómo te fue hoy? sabía que las iba a recibir y al verme la cara y cómo caminé al carro y cómo eché en la mochila y cómo cerré la puerta y cómo le dije que es todo bien pues claro que mi madre sabía ya sabía la realidad sin embargo el yo no hablarlo lo que hace lo que hizo es que no le permite a esa persona que me amaba que me ama entrar a ese espacio vulnerable conmigo eso es poner una barrera y lo contrario pasó esa noche cuando llegué a la cena ahora mi papá me preguntó como que volteó a ver a mi mamá ya creo que habían hablado ¿y cómo te fue hoy? y mi mamá me dijo sí ¿cómo te fue hoy? y empecé a llorar ¿y qué pasó? lo más bello pasó que eso les permitió a mis papás acercarse parar la cena abrazarme un recuerdo bellísimo y que me dijeron no te preocupes vamos a ayudarte en la tarea vamos a sacar esto adelante vamos a ver si un tutor y recibió el apoyo que necesitaba esa emoción negativa se volvió un espacio de apertura para dejar que otros entraran cuando yo no necesitaba y al igual se vuelve con Dios cuando le mostramos a Dios nuestra vulnerabilidad aunque ya lo sepa eso le permite a Dios entrar con nosotros abrazarnos ahí en ese espacio vulnerable y decirnos que eso tan terrible que vemos no es el fin del mundo vienen cosas mejores y Dios tiene sueños grandes para nosotros y eso fue precisamente lo que yo experimenté con mis padres y podríamos preguntarnos bueno pues lo mismo con José y María ¿no? de camino a Belén ¿qué vendrían pensando? ¿y por qué el ángel se representó en sueños a José? yo me imagino que debe haber sido porque si se le presentaba en vivo José salía corriendo yo me imagino a José como una persona activa ya sabemos por la escritura que José ya tenía planes de divorciar a su esposa que él ya es un hombre de pum 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 que sigue lo que sigue yo aquí no le doy vueltas a esto si se le aparece un ángel lo que dices no gracias hasta luego bye pero ¿por qué en los sueños pues yo me imagino que que debió ser porque en el sueño es a veces cuando nos damos cuenta de lo que traemos dicen los psicólogos que en los sueños como que estamos procesando la vida y muchas veces esos sueños que nos dan miedo son como representaciones visuales de de los miedos que tenemos en el mundo real mucha gente ahora con el COVID dicen que soñaban a un monstruo que tenía una corona de picos de picos y que los andaba persiguiendo y que los iba a morder y que era muy peligroso porque los iba a infectar mucha gente tuvo este sueño ahora y que es pues una representación ese monstruo que es pues el coronavirus que todo el mundo le tenemos ese miedo ¿no? otra gente soñaba que estaban en público y de repente se dan cuenta que no traen la mascarilla y que les da mucha vergüenza que eran los únicos que están exponiendo a los demás que están exponiendo a ellos los sueños a veces se vuelven indicadores de que es lo que nos preocupa y como que no tenemos escapatoria todo el día ¿por qué salen los sueños? generalmente porque todo el día estamos huyéndole a ese pensamiento y este es el momento en que la mente dice pues aquí es donde lo vemos y se ve en el lenguaje como evocativo de los sueños ¿no? yo me imagino que por eso era la única forma donde le iba a llegar Dios a José yo me lo imagino muy similar a mí todo está bien yo lo resuelvo no te preocupes así que yo creo que valdría la pena revisar ¿no? me gustaría a mí pues compartir con ustedes cómo ha sido para mí este caminar y compartir dos heridas que yo he visto en mi camino hacia Belén que el reconocerlas me ha permitido recibir a Cristo en mi corazón de una manera diferente la primera la primera es yo recuerdo de niño mi mamá se enfermó cuando estaba en cuarto año de primaria o sea el año siguiente de la historia de la reprobada y mi mamá se enfermó porque tenía un tumor en el hígado una metástasis muy grande y todo indicaba que era un tumor cancerígeno varios estudios lo confirmaron y yo recuerdo el shock cuando me lo contaron recuerdo también que una de las frustraciones más grandes fue el haber tratado de como ser un buen hermano y hacer un poco las veces de papá pero pues a los cuatro años pues no me salió y yo me recuerdo con una frustración tremenda tratando de ayudar a mis hermanos y no saber cómo yo en cuarto de primaria el otro en kinder y el otro que todavía no entraba a kinder a veces cuando recogía de la escuela otra persona alguien una vecina una persona que nos ayudaba en la casa luego llegaron las abuelas y yo veía a mis hermanos solo y yo no sabía cómo acompañarlo cómo abrazarlo y yo creo que esa herida estaba ahí pero como que la ignoré porque mi mamá se recuperó y fue algo de mucho gozo de veíamos mucho la mano de Dios ahí hubo mucha gente muy cercana resultó que pues aunque estaba confirmado que era un tumor de cáncer como que cambió la prognosis y el tumor como que redujo su tamaño y era operable de repente que no era antes entonces fue como que algo milagroso y fue tanto el gozo que nunca revisé que yo traía esa herida por ahí y como nunca la lloré nunca la revisé nunca la confronté pues como que me controló por muchos años y yo creo que una de las formas en las que se manifestaba tener sus procesos contras era pues voy a tratar de ayudar a mucha gente y pues eso me ha traído problemas suena muy bonito pero cuando me he estado en situaciones donde alguien no quiere que lo ayude y uno llega a tratar de forzar la ayuda pues es la definición de relaciones tóxicas que me ha tocado revisar en mi ministerio gracias a Dios tuve mucho entrenamiento para poner buenos límites pero en mi vida personal como que hubo momentos donde me pasaba eso o a veces competencias con gente que como que yo al tratar de ayudar pues alguien me notaba esto y y se ponía en competencia conmigo y bueno ha habido una serie de problemas que me ha traído y en un retiro ahora acabo de terminar mi segundo retiro de 30 días ahora como jesuita es la parte final de la formación después de 16 años de haber entrado a los jesuitas y en este retiro el Señor me invitaba a revisar mi vida y me decía ¿te acuerdas de que ya ves cuando eras pequeñito y que no pudiste ayudar a tus hermanos y todo eso que vivimos eso debió haber sido difícil ¿no? yo recuerdo que yo como que no, no fue bellísimo fue una bendición porque mi mamá está bien y estoy tan agradecido sí, sí yo sé pero fue difícil ¡ah! empecé a llorar de que me di cuenta que había una herida ahí y que me estaba controlando que había un malestar que yo no entendía y hasta ese momento que permití que Dios viera a ese niño y que no le pusiera las expectativas que yo me ponía a mí y que lo viera con amor con entendimiento pues claro estabas en cuarto de primaria ¿cómo no iba a ser difícil? tu mamá estaba a punto de morirse claro que fue difícil pues hasta que no lo pude llorar hasta que no lo pude presentar a Dios esa cosa me controlaba era el monstruo en el closet era la sombra que me perseguía y algo pasó solamente al poderlo presentar a Dios que mi relación con Dios pues tomó como un vuelco en esa área y esa herida como que era algo tan terrible que yo no quería ver y como que perdió su fuerza y ahora la veo y digo pues claro cualquiera hubiera vivido algo así y hubiera reaccionado igual ¿no? y ese entendimiento me vino de ver como Dios me veía que Dios no me veía con las reglas que yo quería ponerme de haber actuado como papá pues quién me lo pedía nadie nomás yo y bueno otra herida en el camino yo recuerdo cuando entré a los jesuitas en Estados Unidos yo entré pues y también algo tal vez había ahí de ayudar ¿no? yo soy del norte de Ciudad Juárez me tocaba ver mucho migrante y me llamaba mucho pues se la atendían los migrantes pero entré en una cultura que no era la mía entré en un noviciado donde no se hablaba español y donde mi director espiritual a veces pues yo le tenía que hablar en un idioma diferente al que lloraba y a veces era difícil comunicarlo y a veces era como muy burdo y yo creo que también pues encontrar otra cultura es diferente hay valores distintos el tiempo se entiende diferente hay cosas que son muy serias que en México no son hay cosas muy graves que en México no son y fue muy difícil pero yo no lo vi en ese momento yo pues yo decía todo está bien yo como que mis defensas se ponen de esa forma y yo decía aquí yo me voy a conectar con todo mundo yo aquí no soy diferente trabajé mucho en mi pronunciación para que fuera lo más limpia posible pues yo ya me sentía gringo y que creen que no soy que soy hispano y eso yo no lo podía nombrar para mí eso era algo terrible y como que yo decía si reconozco que soy diferente pues no me van a aceptar me he sentido rechazado y que pasó que en el retiro nuevamente el señor me dijo oye ya sabes que entraste fue difícil no y y ahora lo veo y digo pues tanta gente que vive eso eso es una experiencia muy común y es parte de cambiar de ciudad todo mundo lo experimenta y Dios no me pedía más que bello poderlo reconocer porque me ayuda a entender a la gente y quiero servir pero al no reconocer que había algo de dolor que había algo de herida pues como que se volvió un escape y a veces yo creo que yo no podía de verdad permitirme la vulnerabilidad de estar con alguien que sufre siendo migrante al yo no permitirme vivir el ser migrante y ha sido algo bellísimo el reconocerlo el trabajar con migrantes después de esta experiencia ha cambiado la forma totalmente en que entro en el ministerio yo creo que cada vez que he logrado sentarme a ver estas heridas camino de Belén a reconocer esos lugares ver hacia atrás los sueños que ya no son la imagen de mí mismo que no es pero verla con Dios ¿qué pasa? que toma un vuelco y se vuelve un punto de relación con Dios se vuelve un punto de intimidad de permitir que Dios entre a mi vulnerabilidad se vuelve un punto de sanación se vuelve un punto donde como que Dios nace en áreas de mi corazón que yo ni sabía que necesitaba tocar así que pues este adviento camino de Belén yo les invito a hacerse esa pregunta ¿qué habrá por ahí en este año de pandemia de pérdida de dificultad que necesito revisar con Dios? y no revisarlo solo entrar ahí con Dios y preguntarle a Dios Señor ¿tú cómo ves esto? y permitirnos comenzar a vernos desde la misericordia de Dios desde la paciencia de Dios desde la ternura de Dios yo creo que si logramos hacer esto este adviento el Señor de verdad que va a tocar y nacer en nuestro corazón de una manera nueva el Señor los bendiga y seguimos en contacto para ayudar conmigo las 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 Gracias por ver el video.